Así es, hoy se conmemora el Día Latinoamericano del Médico, por lo que galenos y personal asistencial de diferentes clínicas de la ciudad de Valledupar hoy decidieron marchar, pero no precisamente para conmemorar este día, sino para exigir sus derechos, puesto que se sienten vulnerados. Además, en algunas clínicas de la capital, del departamento del Cesar, se adeudan hasta dos años de salario. En vez de salir a celebrar, estamos saliendo a realizar una protesta, una caminata en forma de protesta para poder reclamar sobre nuestros derechos, sobre todo lo que nos corresponde, nuestros salarios dignos, no al matrato laboral, no a la persecución laboral. Hay entidades de la salud en donde nos deben hasta 14, 18 y 20 meses, y eso en realidad se ha convertido para nosotros en una falencia en donde no tenemos con qué sustentar el día a día de nuestras familias. Cesar y Guajira somos los más afectados. Hoy tenemos profesionales de la salud con no pago de salario hace 24 meses en IPS privadas y en el Hospital Rosario Pumarejo de López estamos a 10 meses y algunos a 8 meses. Esto refleja la caótica situación que se vive. En mi caso trabajo en una clínica privada y pues también estamos con ese mal pago, atrasado y sueldos iguales por muchos años. ¿Qué están exigiendo entonces ustedes hoy? Que nos paguen puntual, que nos aumenten los sueldos, trabajamos con humanos, trabajamos por la parte de la salud. La Central Unitaria de Trabajadores acompañó la manifestación y denunció una monopolización del sector salud, lo cual consideran perjudicial para quienes laboran en él, así como para quienes reciben estos servicios. Venimos haciendo una denuncia sobre el carrusel de contrataciones en el sector de la salud en el departamento del Cesar y en Valledupar, el monopolio que existe bajo dos o tres apellidos en este departamento, pero que además eso atenta contra la estabilidad y contra las condiciones dignas de los profesionales de la salud. Para mañana miércoles se convocó a un plantón en la plazoleta del Hospital Rosario Pumarejo de López.